La intención era reunir a sindicatos y dirigentes de diversos sectores de la región para conocer de cerca los temas que les afecta y las propuestas de solución que celebrarán al gobierno. En este sentido, los cabildos, organizados por la pesca artesanal en la región, han sido un instrumento valioso, no solo para abordar la problemática y contingencia, sino que para otros fines igual de importantes. La unificación del sector primero que nada y como ustedes se dieron cuenta, acá está toda la región representada en estos cabildos que hemos tenido durante los pasados y hoy día ya con las conclusiones finales de cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a tener como sector pesquero artesanal para priorizar, yo creo, las necesidades de nuestro sector, de nuestra gente, pero también para poder analizar y ver la agenda social que apareció por alguna parte que para nuestro sector es insuficiente. Todas las provincias de la región estuvieron presentes en los cabildos, cuyos representantes también hicieron una autocrítica de las fallas o errores que se han cometido para no repetirlos en el futuro. Ser súper autocrítico, esto quiero dejar súper claro en esto, ser súper autocrítico de las cosas malas que hemos hecho que a la larga han afectado más que nada a nuestros pescadores. Por eso hoy día hay que trabajar desde la honestidad, hay que poner toda nuestra fuerza para poder aprender ciertas cosas que no entendíamos, como el tema de la nueva constitución también que es un tema que vamos a ver hoy día y que se va a trabajar fuertemente en ello para entender qué significa una nueva constitución, porque todos hoy día hablamos de la nueva constitución, pero no muchos sabemos de qué se trata. ¿Me entiendes? Y qué es lo que desglosa una nueva constitución, si hay que hacer una constitución nueva con una carta en blanco, cómo se habla, cómo se empieza, cómo se hace, cómo se trabaja en esto. Porque es la manera de que nosotros nos informemos, es cómo van a darse nuestras cosas para nuestro sector. El gran objetivo, recalca los dirigentes de la pesca artesanal, es reactivar el sector y sacarlo del difícil momento por el que atraviesa, y eso se consigue con trabajo y unidad.